Muy buenos días, estamos en la Escuela Industrial Sarmiento, donde la directora Graciela Puntelli nos va a comentar un poquito cómo se está llevando, o cómo se está realizando justamente la evaluación para los chicos para ingresar a los colegios preuniversitarios. Graciela, muchas gracias por recibirnos. Hola, buen día, muchas gracias a ustedes. Sí, en este edificio que alberga dos colegios, la Escuela de Comercio y la Escuela Industrial, es una de las sedes en donde se está desarrollando el ingreso de los aspirantes para el ciclo electivo 2022. La otra sede es en el Colegio Central Universitario. Esta mañana, con la apoyatura de los monitores urbanos y de la Policía de San Juan, se ha organizado el tránsito y a las personas para que los chicos tuvieran un ingreso bastante ágil, rápido, y más o menos 7.45 ya teníamos a los chicos en el patio. Y bueno, ahí han estado con un profesor de educación física, colocándoles música, haciéndoles algunos ejercicios, chistes, como para distender... ¿Tranquilizándolos? Exactamente, para que les sea una jornada, digamos, tranquila, para ellos, y un poco calmar también los niveles de ansiedad. Y luego los preceptores nos han agrupado en grupos de 15 y de 30, según el factor de ocupación del aula. Y bueno, han comenzado con el examen de lengua. Han tenido un receso, se han sanitizado las aulas y ahora están en el examen de matemática. Estamos hablando de cuántos chicos están buscando la posibilidad. Estamos hablando exactamente de 1.408 alumnos. ¿Cuántos son las vacantes que tienen? 550, para los tres colegios. Muchos chicos, ¿no? Cuando hablamos de promedio, ¿cuánto es más o menos el que ingresa a la escuela? No, bueno, eso varía, depende de los grupos. Ha habido años en donde hemos tenido un puntaje muy alto. Esto, recordemos que para que se lo pueda considerar como aspirante, ya sea suplente o titular, tiene que tener como mínimo el 50% en cada examen, de lengua y de matemática. Pero bueno, eso es relativo, depende de los grupos. ¿Podría contar en qué consiste más o menos la evaluación en lengua, en matemática? ¿Cuáles son los elementos de la matemática? Bueno, nosotros este año hemos articulado con el Ministerio de Educación de la provincia los contenidos priorizados, los contenidos básicos de la currícula de sexto y sobre ese marco es el donde los profesores que han confeccionado los exámenes se han basado para elaborar el examen de lengua y el de matemática. Bueno, son los mismos contenidos de sexto, es decir, por ejemplo, en lengua se tiene en cuenta la lectura y la comprensión de un texto, o sea que se hacen preguntas respecto de lectura comprensiva y luego tiene que ver a nociones gramaticales, hay también portografía, hay exactamente multiple choice y después hay una parte donde se ve la producción escrita del alumno. Después llega el momento definitivo. ¿Cuándo más o menos van a conocer, van a colocar las listas, las tengo que ingresar? Bueno, mire, el 9 es la publicación de la lista provisoria, el 10 los padres quieran ver el examen, hacen una nota, esa nota entra acá por mesa de entrada y luego se le asigna un turno a ese papá para que al día siguiente pueda venir y se le va a mostrar el examen. ¿La lista definitiva? Y la lista definitiva va a estar sobre el 15. Muchísimas gracias. No, por favor. Sí. No, por favor.